que esto piqui se extiende y amelia alcántara regresa llena de odio y arremete contra honey vital y caro brito villalona luego de la suspensión de amel alcántara decir frito radio show su regreso a su regreso pues la comunicadora llegó arremetiendo contra la que supuestamente hablaron de ella por el inconveniente que se dio vuelta con su pareja el gallero vamos a ver las declaraciones de todo este lío ahora de la media de cántara que volvió a tirar fuego ya ustedes saben escuchar las declaraciones de amelia hacia vital y honey y caro brito y también declaraciones de vital y mi opinión es realmente me lo esperaba si desde amelia cuando en pusieron la publicación de que estaba allá y que empezará a hablar y responder lo que me da pena lo que me choca es que hasta donde puede llegar una persona a enamorarse tanto de alguien que le está haciendo daño y se deja encerrar ciegamente y decir que personas que han pasado por eso lo que le están opinando cosas que no tienen nada que ver y tirándole al suelo y recordándole cosas del pasado las personas que tienen experiencia en ámbitos así y ven que una persona vulnerable que también no se da cuenta lo mejor que hacen aconsejarla con tiempo y eso es lo que vital y honey y caro están haciendo y como mencionaba honey que es la que más le puede dar esos consejos lo haces por tu bien es para que tú veas lo que tal vez ella no pudo ver y darse cuenta a tiempo y lo que ella vivió entonces la manera en la cual amelia se refiere a ellas es bastante deja mucho que decir de la de la gran gravedad de la situación y de la ayuda que ella necesita así como hablamos del caso de tamara son ya personas especialistas que tienen que adentrarse y hacerle ver porque tú no te puedes enamorar ni defender de esa manera un agresor independientemente que me tuvo un vasito ya me comisionaban eso es que esa forma en la que él te hizo eso no fue mi primera vez y eso se viene acontecimiento eso viene sucediendo de varias veces más entonces no es la manera vemos a una amelia que en este momento no sabe qué hacer en este momento tiene todas las emociones juntas él para ella solamente es ese señor que está en su mente y sigue su línea pero queremos que tú amelia abras los ojos esas mujeres que están ahí no es para tirarte al suelo no es para hablar mal de ti no es para dejarte en el lodo porque yo vi todas las las opiniones de ellas y ella lo que estaba dando su ejemplo de vida que pasaron en ese tiempo para que tú no lo cometas y estés a tiempo darte cuenta como ellas también lo hicieron no le veo nada de malo a un consejo como mencionábamos con el mismo de doctor nasa son consejos si usted se quiere llevar de ellos usted lo hace y si no hágalo en silencio y haga lo que usted quiere y las cosas porque también la gente adulta y una mujer adulta ya hace lo que quiere hacer y si quiere llegar hasta última consecuencia y que yo no lo quiero hablemos de ella cuando pase algo más grande ya se quedó ahí porque con gente adulta no se pueden bromar tanto señores lamentablemente ella aporta cédula pues si ella quiere seguir aguantando maltrato que ahorita suelten a el loco ese tan feo y ella quiere seguir estando con él porque ya señores porque podemos hacer no podemos absolutamente más nada ya honey vitalica no gasten saliva porque lamentablemente con ella no se puede ya no le ha dado las advertencias hay muchísimos casos que ya ha visto ella misma melia ha hablado de casos y ha aconsejado a mujeres y no lo toma para ella dejemos así como está bueno melia no le sale primeramente empezar a hablar no puede ella no puede hablar porque ya no está predicando con el ejemplo ella le alzan la mano y a lo que lo defiende entonces yo entiendo que ella no puede volverme a mí hablar desde de mujeres de superación personal cuando tú no te tiene amor propio lo primero segundo yo pensé que ya estaba suspendida indefinidamente y de repente la vemos en el de nuevo en sin filtro botando fuego pero eso está bien eso es marketing y farándula y ella la cabra ahora mismo en ese programa hay que dársela también sobre vi ahorita voy una rueda de prensa la chelcha que está haciendo los foques con ese programa el huevo más grande lo puso a los foques en cáncer en sacar lo que la gente que estaban en ese panel sea ahí estaba yelida maría chibuda y la pitoniza gran que estaban no no era el otra cual para mí es lo mismo jose ángel pero también para mí fue un huevo de santiago matías el de membranes elenco y poner lo que están ahora que para mí son demasiado aburrido para la farándula que lleve ese programa sin filtro que un programa donde es sin filtro no tuvo habla como habla mail entonces ahí yo yo creo que nada vamos vamos a ver destacándose en ese ámbito amelia creo que le quitó la chispa a ese programa primero poniendo el tal garia cota que no me gusta como como ponen y como hablo porque no sé y lo puso dos gente más aburridísimo tú sabes tuve como que como que para la chispa del programa yo entiendo que ellos están como demasiado aburrido como que son demasiado que es que ellos entraron demasiado brusco en toda esta situación porque se supone que hay que preparar al público es un muchacho para que si él iba a cambiar el lengua debió de buscar entonces gente mamá más fogona que 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 la que estaban porque que por ejemplo josé ángel que se llama el muchacho ya ya venía con su chicha de de los dueños del circo montando su pila estaba realidad que que es su santísimo es el diablo maría chibuda con su flor o sea ya ese lenguco para mí estaba bien yo entiendo eso es mi opinión personal que a los focos puso un huevo con ese lenguco y se la va a beber porque no no lo mismo entiendo yo señores porque hablar de esta muchacha esa niña lo que tiene que hacer es soltar eso en banda y soltar la gente mala porque ya no tiene caliente la que no tiene calidad moral para hablar de nadie amelia alcantara no tiene calidad moral para hablar de nadie a los focos tenía que dar la suspendida pero como él vive del morbo y de todo eso imagínate pero esa muchacha que tiene ya que señalar a joni joni dando un consejo porque pasó por eso ella está diciendo que no pasó por eso aunque ya nunca ha pasado por eso se te está dando consejo vital y también pasó por eso te está aconsejando tú no le pusiste orden de arresto ni le pusiste ella que era ella entonces esta muchacha no no tiene como se ve tan ridícula como hablando de eso como de que fulana de tal que joni que esto no te quede se callar y no mencioné a nadie no entiende porque que usted usted le dieron le dan la defiende entonces a lo que lo defiende usted lo tira abajo apoyando a este hombre que que nosotros estudiamos y se ve que es un animal con ropa tú lo viste al ministro si al ministro el ministro no gallero el ministro de decirle no le ponen esposa entonces estas muchachas deben aconsejarles deben llevar a un psicólogo entonces el que tiene experiencia que pueda dar consejo sí exactamente esas dos mujeres pasaron por eso no quieren que tú pases por eso te están dando un consejo porque que son tan brutas ya como el poco ella como poco ella si como poco porque que ella sin